Venita, 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 venita. Venita, venita, venita. Venita, venita. Venita, venita. Venita, venita. Yo ahora esta la voy a contar, porque... Venita, venita. Eso. Es solo. Este no es árbol, no es aquí. Es solo. No es así. No es así. No es eso. Ay, yo no es tu mamá, pero venite conmigo. Solo es el tuyo, digo. Ay. Está bueno el estallero. Ven, mirá. Ven, mirá. Mirá. Mirá, 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 mirá. Mirá, 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 mirá. Por cierto, los periquitos están abajo. Mirá cómo muerden los periquitos abajo. Ya puede confrontar. Vaya, hace que los salpóndanos. No puede confrontar la cámara ahí. Ya pide acá con los otros, mirá a los hermanos. Ahí puedo animarte allá. Ya muerden duro. Ya muerden duro. Ya muerden duro, pero todos los otros. Son dos los que muerden. Ya muerden duro. Ya muerden duro. Ya muerden duro. Mirá, mirá. Venite. 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 Ya mamá. Así vas a ver. No, no, no. Quédate aquí, mamá. Quédate aquí. Para que vayan a decirte. Para que vayan a decirte, mamá. Mirá. Venite. ¿Qué, mamá? Es que ustedes esperan por los hermanos. Vamos a ver con sus manos. Mirá, mira. Mirá. 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 Mira. Mirá. La mamá. Mira la mamá. Mira. 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 ¡Gracias!